Ya llegó, ya está aquí, el que va a sacar a ti. En la sede estatal del Partido Acción Nacional ante el Consejo Ciudadano de distintos sectores, el candidato a la gubernatura de este partido se reunió para mostrarle su plataforma política. El aspirante de inmediato pidió a los presentes no temer por el cambio. Aseguró que su principal adversario ya está derrotado, pero lo importante a vencer es el miedo, el retiro de apoyos en caso de que esto suceda. Memo Anaya aseguró que los programas que tiene definidos una vez que gane las elecciones son más fuertes que los existentes y consideró importante dejar claro esto ante el electorado. Una vez más, aseguró que mejorará sustancialmente los sistemas de salud en el Estado e insistió en que invertirá dentro de sus primeros días de gobierno 250 millones de pesos más al presupuesto destinado a este rubro. Pidió a los presentes su apoyo para el próximo 4 de junio y aseguró que su gobierno será transparente en el rubro de la seguridad. La ciudad anunció que se aplicará mayor inversión en los cuerpos policíacos y además reforzará su capacitación. Horas antes saludó a visitantes de la ruta recreativa. Acompañó a la candidata a alcaldesa de Saltillo, Esther Quintana Salinas, y aspirantes a diputados locales. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!